Hace años, el transitar por las calles del barrio Rolando Araúz era muy difícil, principalmente para las personas con discapacidad, ya que se les deterioraba su medio. Hoy se desplazan sin problemas, gracias a proyecto de adoquinado que ejecutó el gobierno del Frente Sandinista. Tranquila, porque ahora ya las veo nuevas. No era cuando yo vine aquí, eran piedrales y no las salen. Y mis pocos chubincitos hay detrás de mí, chapaleando lodo. Y aquí estoy, mire, y ahora le doy gracias a Dios, que ya bastantes años, ¿verdad? Pero ya hasta las calles, por supuesto. ¿Usted camina en la sillita de ruedas? ¿Es mejor para ello? Sí, claro, porque mire, esto ya se me está dañando. Y entonces, pues, pero yo le doy mil veces, gracias a Dios y al comandante, porque por él estamos así. Ahora va a poder salir en su sillita de ruedas a pasear, se van a llevar a sus familias. Sí. En total se construyeron seis cuadras. Esta es la primera etapa. Está en el programa Calles para el Pueblo, donde se beneficia una cantidad muy importante de familias de este sector, pero además la circulación es muy importante. La inversión que se hizo, pues, en estas seis cuadras de adoquinado es de 5.605.000 córdobas. Hoy se nos ha restituido estos derechos a transitar en ambientes bonitos, seguros y agradables. Esto sube el valor de una casa. Esto es higiene. Esto es seguridad. Y es ahorro económico para los motorizados, para los que andan en su bicicleta y para los que andan a pie. Cada vivienda adquirida más valor. En invierno no tendrán dificultad a la hora de salir o que éstas queden anegadas, gracias a las cunetas que se construyeron. Esto beneficia mucho para las lluvias, porque las calles se ponían muy lodosas y todo eso. Ahora ya no, ya no vamos a tener que tener esto. Y gracias al gobierno de Daniel Ortega, que es el único que ha podido beneficiarnos con todas estas cosas. El agua en el invierno se amantamontona aquí desde casi el centro de la ciudad. Entonces, con este proyecto hemos logrado encauzar el agua de todo el barrio hacia San Juan de los Cedros. Entonces, es uno de los logros más importantes. El otro es que podríamos mencionar, más salud para la comunidad debido a que hay menos charco, mayor circulación de vehículos. Si hay enfermos, los traen hasta su casa, en el taxi o en la ambulancia. Entonces, todos esos son logros productos de la internabilización de las calles. Un sueño hecho realidad. Gracias a Dios, gracias a las autoridades. Este, ha beneficiado de una gran manera. Bueno, aquí si vos venías antes, eran unas piscinas, digámoslo así, en las calles. Y ahora, pues, para nuestros negocios, una mejor presentación, igual, un mejor servicio para la población en general. No simplemente, solo para nuestro negocio. Tengo más, desde que se inició el barrio Ronaldo Arauz, de vivir aquí en este barrio, ¿verdad? Y vemos hoy un sueño hecho realidad. ¿Usted les permitirá a ustedes encontrar con estas calles? Sí, nos permitirá que nuestras viviendas tengan un valor agregado, ¿verdad? Y también que ya, ya si vamos al centro de la ciudad, ya los taxis van a poder traernos. Ya va a haber un mejor, un acceso mejor, ¿verdad? Para nuestras casas y para nuestro barrio. Este invierno ya no nos vamos a enlodar. Sí, ya muy bonito, bonito todo, todo para que quedó el barrio bello. Era una demanda histórica que se cumplió gracias al pueblo presidente. Para Noticias al cierre, les informó Tatiana Ruiz.